Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Toledo, gerente del área de seminuevos de Peugeot Lomas Verdes. Los invitamos a que nos visiten a través de nuestras redes sociales, en donde ponemos a su disposición el inventario de unidades seminuevas que tenemos disponibles. Por ejemplo, un Nissan Versa 2013 versión Sense, una camioneta Acura RDX o un Golf Variant 2016. Los dejo con mi compañera Sandy para que les dé más detalles de estas unidades. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a lo que es Peugeot Lomas Verdes y Minovos. Hoy vamos a mostrar lo que son nuestros autos completamente familiares y bueno, una opción para lo que es ahorita la economía por cuestiones de economía. Vamos a pasar primero a ver lo que es nuestro Sport Bagging Golf, que bueno, es una variante 2016, son vehículos que se trajeron de Estados Unidos y bueno, trae lo que es un motor turbodiesel 2.0. Al ser turbo trae una excelente potencia, trae lo que son 150 caballos de fuerza, lo que son sensores delanteros, faros de halógeno, discos delanteros semi-ventilados, trae lo que son una suspensión semi-independiente McPherson, rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas. Cuenta con lo que es una cámara de reversa y bueno, en la parte trasera tenemos bastante espacio para que ustedes puedan acomodar. Si salen con la familia, tienen bastante espacio, además de que cuenta con lo que son cargadores de 12 volts, al igual que contiene lo que es un botón para que ustedes puedan acceder a la cajuela y tengan un poquito más de espacio. Además cuenta con una cortina de cajuela para que bueno, en caso de que ustedes lleguen a estar en algún estacionamiento, puedan cubrirlo y no se vea el interior de la cajuela. En la parte interior cuenta con lo que es una pantalla de 7 pulgadas, que cuenta con lo que es la conectividad, que esto es CarPlay, que es donde puede conectar lo que es su smartphone y Apple a través de una aplicación. Ya es un auto de 6 velocidades, que bueno, también contiene lo que son una cajuela para que pueda conectar su dispositivo ahí. Trae lo que es aire acondicionado en ambas zonas, cuenta con lo que es una transmisión manual, además de que cuenta con lo que es frenado ABS y HBD. Muchos preguntarán, ¿qué es eso? Es un sistema que nos ayuda a que en los frenados de emergencia el vehículo no pierda el control y tengamos un mejor frenado. Cuenta con lo que son botones en el asiento, cuenta con lo que es un techo corredizo, que bueno, con un solo toque pueden despejarlo y hacer que lo requieran únicamente así o completo para que tengan una mayor ventilación. Es un techo completamente panorámico ya que abarca hasta en la parte trasera. Cuenta con lo que son luces traseras, al igual que aire acondicionado. Cuenta con lo que es forrado de tipo piel. No es piel, pero este tipo de piel que le pone es leather, que es una piel semiperforada. Y pues bueno, anímense a conocer nuestro vehículo. Todas las citas se están llevando completamente online. Pueden visitar nuestras redes sociales a través de Facebook, Alden, Lomas Verdes y Minuevos o a través de vía WhatsApp. Vamos a pasar al siguiente vehículo para que lo conozcan. Esta camioneta que estamos viendo es lo que es la Cura 2016 RDX. Contiene lo que son 279 caballos de fuerza. Es un motor ITEC. Es un motor V6 de 3.5 litros. Tiene un muy buen desplazamiento. Contiene lo que son faros Jewel Eye, que bueno, es un proyector de LED, que también nos va a ayudar en lo que son la niebla. Las luces traseras también cuentan con lo que es un sistema de LED. Sensores delanteros, además de una parrilla tridimensional en forma de panal. Si nos vamos un poquito más adelante, podemos ver el diseño que tiene del faro. Los rines son unos rines de 18 pulgadas en la lección de aluminio. Contiene lo que son direccionales también en los espejos de cada lateral. En la parte trasera, como se los mencionaba, tiene lo que son luces traseras de LED. Sensores en la parte trasera también. Cuenta con lo que es cámara de reversa, que bueno, esto es bastante importante, ya que pues nos ayuda a tener dimensión de lo que está detrás de nosotros, además de un limpiador trasero y un spoiler en la parte de arriba, tipo dibujo. Esta cajuela tiene apertura eléctrica, lo cual nos ayuda cuando traemos paquetes. Pues bueno, esto es un gran auxiliar, además de que cuenta con bocinas en la parte trasera y al igual que el vehículo anterior, cuenta con manijas para hacer un poquito más de espacio en la parte delantera. Como pueden ver en la parte de adentro, tenemos lo que es una pantalla de 4.5 pulgadas con paquete de navegación, que bueno, esta versión ya lo contiene y esto es bastante bueno ya que muchos andamos en la ciudad o que salgamos de viaje con la familia y no podemos a lo mejor entenderle un mapa, también esto nos va a ayudar. Trae cuenta con lo que es sistema Bluetooth para radio y para CD, para que puedan traer todo a la mano, al igual que un control de mandos a través del volante. Cuenta con lo que, este, esta camioneta cuenta con lo que es transmisión automática y pues bueno, tiene diferentes puertos USB para que ustedes puedan conectar lo que es su teléfono o algún dispositivo a través de un cable. Cuenta con lo que es un techo semipanorámico, que bueno, normalmente le dicen quemacocos. Con apertura eléctrica y bueno, esto sí es manual, cuenta con lo que son asientos de piel y en la parte del pasajero cuenta con ocho vías para acomodado del asiento para que, bueno, tenga una, este, ya tenga memoria en recordar las posiciones de cada persona. En la parte trasera tenemos lo que es el portavasos, el Climatronic en la parte trasera y pues bueno, un bastante espacio para que pueda cómodamente viajar cinco pasajeros y en trayectos largos estén bastante bien acomodados. Bueno, los volvemos a invitar a que se unan a nuestras redes sociales, búsquenos como Alden Lomas Verdes, seminuevos, ya que pues bueno, le podemos agendar una prueba de manejo hasta la comodidad de su hogar, ya que por lo de la pandemia, pues no podemos estar, este, no tenemos apertura en la agencia, pero sin ningún problema se lo podemos agendar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!